La decadencia de Jorge Pavón el molusco en Puerto Rico, un análisis profundo. Jorge Pavón, conocido popularmente como el molusco, ha sido una figura central en los medios de comunicación de Puerto Rico durante años. Su presencia en la radio y su influencia en las redes sociales le han convertido en un personaje polémico, para muchos en un referente del entretenimiento boricua. Sin embargo, en los últimos años, su carrera ha mostrado signos claros de decadencia. Este análisis se centra en las razones detrás de este declive, examinando tanto factores internos como externos que han contribuido a la pérdida de relevancia del molusco en la esfera pública puertorriqueña. Un inicio prometedor. La ascendencia del molusco, el ascenso de Jorge Pavón, comenzó en los años 2000, cuando su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público lo catapultaron al estrellato. A través de su programa de radio, logró captar una audiencia fiel que apreciaba su franqueza y su humor crudo. El molusco se convirtió en una voz influyente, especialmente entre los jóvenes, y su presencia en los medios se extendió a plataformas digitales donde acumuló millones de seguidores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el contenido del molusco comenzó a estancarse. A pesar de su éxito inicial, el formato de su programa y su estilo de humor no evolucionaron al mismo ritmo que las expectativas de su audiencia. Este estancamiento ha sido uno de los primeros indicios de su decadencia. El estancamiento del contenido y la pérdida de relevancia, uno de los factores clave en la decadencia del molusco ha sido su incapacidad para adaptarse a los cambios en el consumo de medios. Mientras que otras figuras del entretenimiento han sabido reinventarse, el molusco ha mantenido un enfoque que, aunque alguna vez fue innovador, ahora parece anticuado. Su programa de radio sigue un formato que, para muchos, ya no es relevante en una era donde el contenido ondimendi y las redes sociales dominan el panorama mediático. Además, la falta de innovación en su contenido ha llevado a que su audiencia comience a buscar alternativas más frescas y relevantes. Mientras que, en el pasado, su estilo de humor y sus comentarios sobre la cultura pop eran vistos como atrevidos y actuales. Ahora son percibidos como repetitivos y desconectados de la realidad contemporánea. Controversias y problemas de imagen pública. Otro aspecto que ha contribuido significativamente a la decadencia del molusco son las diversas controversias en las que se ha visto envuelto. Su estilo de comunicación, que muchos califican de agresivo y ofensivo, ha generado críticas tanto de la audiencia como de otras figuras públicas. Estas controversias no solo han dañado su imagen pública, sino que también han erosionado la confianza de su audiencia, que cada vez más cuestiona la autenticidad y la ética de sus acciones. Una de las controversias más significativas fue su manejo de ciertos temas sensibles en su programa, donde fue acusado de insensibilidad y falta de tacto. Estas situaciones han alimentado una percepción negativa en torno a su figura, haciendo que su reputación se vea gravemente afectada. La competencia. Nuevos rostros en los medios. La competencia en los medios de comunicación es feroz y nuevos rostros han emergido para ocupar el espacio que el molusco dejó vacante. Figuras como Chente y Drache Molusco TV han captado la atención de las audiencias más jóvenes con contenido que resuena más con las realidades actuales. Estos nuevos actores no solo han innovado en términos de contenido, sino que también han sabido aprovechar las nuevas tecnologías y plataformas para expandir su alcance. Algo que el molusco ha fallado en hacer de manera efectiva. El éxito de estos nuevos competidores ha resaltado aún más la falta de evolución en la carrera del molusco, haciendo que su decadencia sea aún más evidente para el público. La respuesta del molusco, intentos de reinventarse. Ante la creciente percepción de decadencia, el molusco ha intentado reinventarse en varias ocasiones. Sin embargo, estos esfuerzos han sido en gran medida infructuosos. Aunque ha tratado de diversificar su contenido y adaptarse a las nuevas tendencias, estos intentos han sido percibidos, como forzados y carentes de la autenticidad que alguna vez caracterizó su trabajo. Además, la audiencia no ha respondido de manera positiva a estos cambios, ya que muchos consideran que han sido demasiado, tardíos y poco efectivos para recuperar su relevancia perdida. Esta incapacidad para reconectar con su audiencia ha sido un factor determinante en la continua decadencia de su carrera. La influencia de las redes sociales, un doble filo, las redes sociales han jugado un papel ambivalente en la carrera del molusco. Si bien le han permitido mantener una presencia constante en la vida de su audiencia, también han amplificado las críticas y controversias que han rodeado su figura. Las plataformas como Twitter y Facebook, donde la retroalimentación es inmediata y muchas veces brutal, han sido escenario de intensas críticas hacia el molusco. Además, el consumo rápido de contenido en las redes ha hecho que, su estilo, basado en la polémica y la provocación, se vuelva menos efectivo con el tiempo. La saturación del mercado de entretenimiento digital ha dificultado que, su contenido se destaque, contribuyendo aún más a su decadencia. Conclusión, un futuro incierto para el molusco. La carrera de Jorge Pavón el molusco en Puerto Rico ha sido una montaña rusa de éxitos y fracasos, aunque en un momento fue una de las figuras más influyentes del entretenimiento boricua. Su incapacidad para adaptarse a los cambios en el panorama mediático y su manejo controvertido de su imagen pública han resultado en una clara decadencia. El futuro del molusco es incierto, mientras que algunos sostienen que aún tiene el potencial de reinventarse y recuperar su relevancia. Otros consideran que su momento ha pasado y que su carrera está en una fase terminal. Lo que es indiscutible es que, para sobrevivir en un entorno tan competitivo, el molusco deberá realizar cambios significativos y auténticos en su enfoque si desea volver a capturar la atención y el respeto de su audiencia.